El secreto de los cofres. Episodio 6. Batalla de Bannockburn. El castillo de Stirling se levantaba como un águila avisora sobre la región. Un antiguo camino romano cruzaba hacia el norte. La corriente del río Bannockburn fluía de occidente a oriente, atravesando el camino a unos 6 kilómetros del castillo. El terreno alrededor era muy blando y en ocasiones pantanoso. Una figura solitaria, montada sobre un pequeño potro, vestida con una simple capa, se desplaza a lo largo de las líneas escocesas. Robert Bruce, sobre cuya frente refulge la corona, provisto con un hacha ligera, cabalga en medio de los dos ejércitos. Henry de Bohm lo reconoce. Antes que nadie logre detenerlo, da un alarido de ira y, armado con su lanza, carga sobre su caballo contra Bruce. Los colores de su vestimenta flamean con el viento, a medida que alcanza mayor velocidad. El monarca escocés se yergue sobre sus estribos y, cuando el caballero pasa a su lado, con un movimiento preciso de su brazo armado, golpea con su hacha sobre el yelmo, hundiendo su cráneo hasta la mandíbula. El osado británico, convertido en un maniquí de muerte, cae sin proferir un quejido. El rugido de Escocia sobrepasa los gemidos iracundos del ejército inglés. El ataque inglés logra penetrar las defensas. Se establece un terrible combate cuerpo a cuerpo. Hachas y masas golpean por doquier. Las espadas fulguran abriendo terribles heridas y la sangre brota a torrentes. Lentamente, los escoceses se ven obligados a retroceder. Los arqueros inutilizados logran desplazarse hacia la derecha y, atravesando los bancos del río, se ubican para atacar el flanco, causando grandes bajas. Hughes, a la cabeza, ataca con la caballería. Cabalga sobre la arena decapitando ingleses, obligándolos a dispersarse en desbandada. Los ingleses son un manojo de aterrados hombres que huyen en desorden. El orgulloso ejército ha desaparecido, derrotado sin compasión.